Bueno chicos, Skin Club, estamos en el evento Silver Show, donde por cada 5 dólares que gastéis en mejoras o batallas recibiréis puntos del evento, que estos puntos del evento podéis gastar en el Marketplace, ¿vale? En este Marketplace podéis comprar skins, cajitas y demás, y boletitos, estos boletitos son para participar en sorteitos Bueno, aquí tenéis la skin que podéis ganar con los sorteitos y demás, y luego el leaderboard, que esto es pues para los top Para la gente que tiene mucho dinero, nosotros no llegamos a ese level, chicos Tenéis métodos de depósito como tarjeta de crédito, Zen, Payment Wall, Paypal, skins y Binance Con mi código, exclamación Skin Club, o abajo en la descripción, tenéis un 10% extra de depósito, ¿vale? Vamos a abrir las cajitas gratis, a ver que nos tocan Lo doy rápido, ¿vale? 3 céntimos También vais subiendo de level y tendréis cajas de estas diarias gratis Pero bueno, pipa, me está dando pipa 22 pavos, algo ha soltado, ¿eh? La caja gratis 22 pavis Mira, la Phantom Distruptor Minimalware Extractal Bueno, una caja gratis, 22 pavos Pues eso, más bueno es que toca algo El otro día también me toca una M4, pero bueno Vamos a abrir cajitas de las nuevas Si queréis que abra alguna caja, me lo decís, ¿eh? Sí, ya la hemos reído, Antonio Lo vendo todo porque son pipas para el pájaro Venga, ahora vamos a las buenas 5 twister fail Me parece a mí que pipa Pipa, esto lo vamos a vender todo Por cierto, estos guantes Recordadme que no los toque Estos guantes son para los depositantes Cada mes en el último vídeo de YouTube Todos los depositantes participáis Cada mes en el sorteo de un cuchillo y unos guantes Para que lo sepáis Cada mes, sorteito ¡Oh! ¡Vamos! Un Autotronic por ahí Hemos pescado Menos más Menos más, porque no estaba pagando nada Vamos a abrir Ataque a los Titanes La Jiu Jitsu Y hay que ir a la de Kuchi, ¿eh? Abre una de quienes queréis si en batalla, ¿no? Ahora abrimos 5 Le queda 40 vídeos al mini Lo vendemos Y abrí 5 Lady Luke Y nos vamos a ir a las batallas, ¿vale? Hoy me dice Uy, Saka creo que vale pasta, ¿eh? La Wildfire ¡Hola! Ya ves que sí vale pasta 800 plomos Digo, Saka creo que vale pasta 817 plomagos, loco Let's go ¡Vamos! No esperaba menos de la... Esta es buena Este es bueno No esperaba menos de la caja de cuchillos Ahora le vamos a tirar los grados ¿Vale? Vamos a hacer una batallita Que ha dicho... ¿Quién es Crazy? ¿Quién es Crazy? Vamos a abrir 5 Modo loco Contra 4 1500 pavos Contra bots aquí El que menos dinero le toque Se lo lleva todo Uy, la medusa ¡Vamos! Tiger Tooth De momento... Bien, ¿eh? ¡Ah, Dios! Vale, no ganamos O me toca aquí pipa O... No, no ganamos Se lo llevan uno de estos dos Uno de estos dos se lo lleva Este se lo lleva 2000 pavos Ha costado 1500 O sea... Ruina, ¿eh? De 4, tío A 1500 se lleva solo 2000 Ruina Le voy a dar otra vez, ¿eh? Profis, profis Ahora os voy a enseñar Una de... De calentada Esa es buena para calentarse Drago Lores ¡Uh! Se ha pasado Ahí me toca a mí el cara A mí, vete a la mierda Este también Vetele aquí dos medusas Ahí va este 2000 pavos No sale profit para nada, ¿eh? No, no, sí Espérate que la voy a crear otra vez Vamos a meter 10 Vamos a ver cuántos cuchillos salen, ¿eh? 10 Al que menos tenga Mira esta caja Vale 20 pavos cada caja, ¿eh? No me dejen mal, ¿eh? ¡Ah! Pero ¿cómo no lo da? Me está dejando mal ya, ¿eh? Me está dejando muy mal Vale Ahí ha metido ya dos cuchis Otro cuchis Este no es suerte Y pilla Mira, otro cuchis Este no es suerte Y pilla los cuchillos Yo no pilla ninguno, ¿no? Perfecto Yo no pilla ninguno Venga, otro cuchis Mete muchos cuchillos esta caja Pero es tener suerte La última Creo que me lo llevo yo todo, ¿eh? Me lo llevo yo Todos tienen cuchis Menos yo Esta caja Es muy potente, ¿eh? Esta caja es muy potente Aquí Aquí sí que Aquí sí que pilla billete Me ha costado 200 la batalla Mira lo que me llevo 800 pavos Esta sí que es buena Lo voy a vender todo Porque tengo muchas skins De estas de mierda La voy a hacer otra vez ¿Qué caja creéis que es interesante para...? ¿Queréis que haga de cinco cuchillos? ¿Cinco cuchillos en modo loco? Venga va Está mola, tío La de los cuchis, tío Una caja, tío Que está Está muy mal hecha, loco Tocan cuchillos normalmente de mierda Siempre tocan cuchillos Es muy raro que te meta un cuchillo guapo Mete cuchillos... A ver, es una caja de que la abres Y te va a ir a un cuchillo seguro Si tienes un poco de suerte Pues te lleva esto 500 pavos Pero más o menos Siempre te va a dar lo que vale O esto 700 pavos Me está cayendo la boca, ¿eh? Me lo llevo yo todo Y te llevas 3.000 pavazos Con 750 ¿Qué os parece? Te veas otra vez, ¿eh? Y ahora vamos a ir a los durades Carambito Bueno, un talon Perdón Oye, me va a dejar Me va a dejar en evidencia Ahora está metiendo cuchillazos Mira, que hace Harden, Scorcher El carambito Ahora está metiendo cuchillazos Por hablar ¿Un Human Tiger? Ahora está metiendo, ¿sabes? Deja, puta Nada, nada, nada Vamos a los durades Vamos a quitaros primero esto Vamos a la izquierda Siempre vamos a la derecha ¡Hala! Y lo pillamos Se ven brutales Se ven preciosos Blue Steel Antero es muy feo Mira, ahora que bonito se ven, tío Quiero uno de estos, tío Izquierda Con izquierda ni derecha ¿Aseguran Dean un poco? Ahora sí Ahora sí la pillamos ¿Aseguran Dean? Pero es para Telescar No hay más Solo está esta Ahí tenemos la Wailotu Le digo lo de Skinkla Oye Le agarro el moquillo Déjame sacarla Me ha jugado un ratillo Un mariposita Doppler Está guapísimo, tío Pero es que O sea, voy a tirar la medusa Un Yo es que un Un mariposa, tío Doppler Que vale mil y pico pavos Dos mil pavos Yo no podría tener eso, tío Lo vendo ¿Sabes lo que te digo? Es que no O sea Yo me sentiría mal Teniendo en mi inventario Un cuchillo a dos mil pavos Me sentiría mal Lo digo en serio O sea No lo tendría Vale, este entra Este entra Del tiri No es Madre mía Me saco todo esto Y no me veis el pelo En un mes o dos Este está guapísimo También Pero es que Tengo unas ganas De que se acabe la especulación Con los cuchillos, tío Porque Yo me gustaría Tener uno de estos, tío Lo pillamos Me gustaría Tener uno de estos Este está guapísimo, tío Pero yo no voy a tener Esto en mi inventario Dos mil pavos Ni de coña Me he puesto con 18k Loco Más, más Bueno, chicos Hasta aquí Ya sabéis Eventito Silver Show 10% Esta de depósito Y con el código 10% Lo tenéis Exclamación Skin Club O abajo en la descripción Y Muy importante Lo del eventito Por cada cajita que ganéis Pues mira Tengo 17 mil puntos del evento Me puedo sacar guantes de estos Para una boda Con todos los puntos que tengo del evento ¿Vale? De verdad Gracias por quedaros Sé que esto es Abrir cajas por abrir cajas Pero Me alegro que Os quedéis aquí conmigo Acompañándome hasta el final Buenas noches guapetones Guapetonas Hasta mañana Chao Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Pa' los que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No soy su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron llegar Yo me pillo que estaba Te amo Yo me fui